Si la dejas, vas a tener riqueza, poder, posición, el mundo a tus pies. Tú decide. Señora, el cargamento llegó. Vida, si ganó, se pierde, y hoy te toca, te toca perder. Hoy te he vuelto a ver después de tiempo, cómo te ha ido, cómo te fue. Con este amor que tú te quiste, era mejor que yo. Te fuiste cuando yo más te quería, te fuiste abandonando nuestro hogar. Triste que dé, con mi dolor, con la que dé, sin tu amor. El niño que dejaste aquí en mi vientre, hoy a caminar, me dice mamá. Pregunta dónde está, quién es su padre, solo le digo, no existes tú. Vienes a llorar que te perdoné, si buscas una reconciliación. La pena decirte, todo acabó, todo lo perdiste, perdiste tú. Te fuiste cuando yo más te quería. Te fuiste abandonando nuestro hogar, la pena decirte, todo acabó, todo lo perdiste, perdiste tú. Te fuiste abandonando nuestro hogar, la pena decirte, todo acabó, todo lo perdiste tú. Yame la pena decirte, todo ha ido, todo le déjenera, son las tareas. Te fuiste abandonando nuestro hogar, todo lo perdiste tú. De hecho, lo trying toquese abandonar nuestro hogar. Te fuiste abandonando tu hogar, la pena decirte que te unirá. Gracias.